le agradezco al nombre de los moradores del barrio Cachapamba y al nombre de la directiva porque ha sido un señor alcalde que se ha preocupado la necesidad de las personas porque aquí había, ustedes como todos tienen conocimiento, esta calle era llena de agua y no podíamos vivir así, gracias señor alcalde una vez más y también agradezco a los señores concejales y a cada uno de las autoridades que pertenecen a cada departamento del GAT municipal muchas gracias y también agradezco a una persona de todo corazón al concejal máster Jaime Toro también que nos ha apoyado ha sido también un puntal fundamental para nuestro barrio en primer lugar voy a agradecerle también al señor alcalde en pocos meses que estaba posesionado a la alcaldía nos entregó como presidente y nuestra directiva nos entregó el semáforo que sabían que nosotros inauguramos también compañeros gracias a la gestión de nosotros los directivos nos entregó el semáforo junto con los otros compañeros presidentes gracias señor alcalde también nos tuvo la gentileza de darnos arreglando la entrada que cuando llueve entraba a las casas, no había desaguaderos le agradecemos también señor alcalde en este, esta capa asfáltica también fue gestionada por mi compañera de nuestra directiva esto era de ser más antes con los otros gobiernos pero nos, no hubo las palabras, no hubo que nos acepten en este pedido ¿por qué? porque querían adoquinarnos pero sin los desaguaderos compañeros quedó el presupuesto, se fue pero gracias al doctor Fernando Matute compañero que estábamos aquí con las compañeras luchando esto, esto se hizo realidad la calidad de directores de obras públicas dar por inaugurada también esta obra que es parte de unas seis vías de un proyecto grande que iniciamos cuyo monto principal es de 662 mil dólares aproximadamente esta es una de las seis vías como decía de que estamos entregando consta la vía principalmente de 3.960 metros cuadrados de asfalto en caliente, se ha intervenido también con la subase la vía en longitud tiene 460 metros de longitud es una vía de primer orden como ustedes están viendo con la señalización tanto en forma horizontal como vertical esta obra forma parte de las varias obras que estamos realizando aquí en el Cantón Pujilí y repito dando gracias a Dios están saliendo las cosas como teníamos planificado esta nueva administración y creo que estamos superando las expectativas que teníamos nosotros porque no es solamente esta obra, son varias obras que ya hemos inaugurado y que estamos por inaugurar, principalmente de vialidad, principalmente de asfaltos y de buenos asfaltos porque nosotros no queremos hacer obras que sean solamente para cinco o diez años esta obra tiene 7.5 centímetros de diámetro de asfalto esto les va a durar unos 20 años por lo menos al menos si ustedes le cuidan va a durar mucho más entonces esta administración se está proyectando con proyectos importantes no solamente para el presente sino para el futuro queremos manifestarles a ustedes de que por este sector, este sector norte que está adquiriendo un desarrollo muy importante que no sea solamente esta obra estamos complementando los estudios para la obra de la otra calle que viene del Coliseo Mayor esa calle es la Zabael Villasís Dios quiera que ya Dios quiera que terminemos ya los estudios de Ingeniero Cajas de esa vía y tenemos el ofrecimiento de la señora Ministra de Obras Públicas en ayudarnos para el financiamiento de esa obra tan importante indicarles que el Coliseo también vamos a asfaltar en los alrededores para que el Coliseo sirva para todo este sector no solamente para el sector donde que está el Coliseo para todo este sector norte le utilicemos, le demos vida y pues le utilicemos las canchas, los juegos mecánicos que hay ahí y todo lo que podamos utilizarlo porque para eso estamos, estimadas compañeras y compañeros a sus vecinos de aquí, al barrio Ventimilla igual terminamos ya aceras y bordillos y adoquinados aspiramos la próxima semana a hacer la inauguración ya acá en el barrio Ventimilla un barrio que estaba olvidado y que hoy tiene esa obra y le vamos a seguir haciendo otras obras también importantes para el barrio Ventimilla Aldiaonline.com El noticiero de Cotopexi en línea